¡Suscríbete al canal! Dice Marx que las revoluciones son la locomotora de la historia universal. Pero tal vez se trate de algo completamente distinto. Tal vez sean las revoluciones el gesto por el que el género humano que viaja en ese tren echa mano del freno de emergencia. Walter Benjamin En esta emisión del programa Desde la Tormenta, hemos buscado el testimonio de cuatro compañeres de la lucha, que viven en la península de Yucatán y que nos comparten de manera directa y personal los efectos ambientales y sociales que han percibido que acarrea la construcción del llamado Tren Maya. También nos comparten las diversas formas en cómo se han organizado para resistir ante este despojo y para defender su cultura, sus lenguas y forma de vida. Frente a la amenaza que implica este proyecto, han creado escuelitas, campañas de difusión de información y de comunicación comunitaria como programas radiales nacidos de sus asambleas, proyectos artísticos y de articulación política buscando la defensa de su territorio y de sus proyectos autónomos. Escucharemos a continuación los testimonios de la compañera Wilma Esquivel y Ángel Zulú de Carrillo Puerto Quintana Roo, del Centro Comunitario Maya U Cuchil Chivalón, la compañera Coral de Espujil Campeche y Jaisel de la Cruz de Yucatán de la Asamblea Muchimbal. El mal llamado Tren Maya es un proyecto de infraestructura que contempla la construcción de 16 estaciones distribuidas a lo largo de 1.500 kilómetros que atraviesan los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Cada estación será un llamado polo de desarrollo donde se construirán hoteles, viviendas, centros comerciales, agroindustria, así como naves industriales y de manufactura. La complejidad de este megaproyecto no se capta si se analiza aisladamente. En una investigación, José Vega menciona que el llamado Tren Maya es un elemento de una infraestructura mucho más amplia, con objetivos muy específicos. En su dimensión geopolítica, este megaproyecto ayudará a crear cortinas de contención ante los flujos migratorios en dirección de Estados Unidos. Además buscará facilitar la movilidad de mercancías a lo largo de la península de Yucatán y en conexión con los océanos Atlántico y Pacífico. El llamado Tren Maya es parte de un sistema de transporte de mercancías globales, que estará en marcha junto con otros dos megaproyectos. La refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico. Un dato relevante, el control del llamado Tren Maya lo tiene ya el ejército mexicano, así como la marina tiene el del corredor interoceánico. Geocomunes en su página de internet define al Tren Maya como un proyecto de articulación territorial en la península de Yucatán. Así que no es un simple tren. Sobre sus vías correrán tres tipos de vagones, de carga, para el turismo y para pasajeros. Pero su vocación es la de lograr una reducción de costos en el traslado de mercancías a los centros industriales y puertos de la península en conexión con el mercado internacional. Su puesta en marcha implica muchos cambios en el medio ambiente, la cultura, las relaciones sociales y por supuesto la economía. El territorio deja de ser comunal o ejidal, prevalece la propiedad privada. Para empezar, el impacto del turismo enfocado en sol y selva, cenotes y sitios arqueológicos será grande y depredador. Pero a nivel de producción y maquila se pretende instalar a lo largo de las vías los llamados polos de desarrollo que conllevan la creación de parques agroindustriales. Como consecuencia, la tierra será toda propiedad privada y se talará la selva. El gobierno ofrece información insuficiente. Lo que es un hecho es que esta mega obra en todo el sureste mexicano está proyectada para mover mercancías globales y generar recursos energéticos, petróleo y energía eólica, que se moverá a mercados en Asia y América del Sur desde el puerto de Salina Cruz. También a Estados Unidos y Europa desde Coatzacoalcos y Puerto Progreso. Los megaproyectos no tienen el objetivo de un desarrollo regional, más bien son parte de mecanismos de comercio global en beneficio de los Estados Unidos. El llamado Tren Maya no contempla la necesidad de preservar las culturas de los pueblos donde se instala, ni hace por la conservación del medio ambiente. Los megaproyectos están concebidos para aprovechar la geografía y los recursos naturales y humanos del sureste mexicano. Están pensados para marcar nuevas fronteras que impidan la migración hacia el norte. Su primera razón de ser es la competitividad. Hola, mi nombre es Wilma Esquivel Pat. Soy parte del Centro Comunitario Cuchil Chivalón en Noscá, Santa Cruz y Xbalamná, Campo Colchén. Hoy, llamado Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, México. En la actualidad, vivimos grandes cambios en nuestro territorio. Cambios que, debido a los megaproyectos, son devastadores. Con el modelo desarrollista que tienen, significan un riesgo para nuestra cultura, un riesgo muy, muy grande por la turistificación, el uso, la folclorización de nuestras formas de vida, de nuestra cultura. Debido a que estos megaproyectos traen consigo el ir hilando proyectos de compra de tierras por medio de las inmobiliarias, proyectos de transporte como el tren, que se le ha asignado el nombre como Maya, que en realidad es un tren para el transporte de mercancías, y que se hilan al interoceánico en el Istmo de Anteguantepec. Y con esto, pues también se vincula con el transporte de petróleo, como el de Dos Bocas, y que también hace acrecentarse aquí la agroindustria, la turistificación, la contaminación del agua en toda la península, lo que nos une es el agua, el tipo de suelo que tenemos, implica un riesgo mayor para la contaminación, a tener un acuífero tan hermoso, vasto, donde tomamos el agua subterránea, para los pueblos, para las comunidades, para las ciudades, y que está siendo saqueada por la industria hotelera y las grandes extensiones de monocultivo. Nos preocupa mucho el uso de agroquímicos en la zona de Campeche y al poniente de Bacalar, que están devastando la selva, y que al final todo el agua llega a nosotras, por medio de las venas, que significan el agua que tiene en el subsuelo. Vemos el incremento de enfermedades. Y también el incremento de la violencia. Siempre hemos dicho que la violencia del territorio es la violencia que se ve reflejada en los cuerpos de las mujeres. No puede existir un lugar con alegría, con paz, donde la vida se proteja si hay destrucción del territorio, y en lo que estamos viendo aumentar. La militarización es algo que nos preocupa muchísimo. Estos megaproyectos como el aeropuerto y el tren con sus hoteles, megateles, incluso en zonas donde no hay agua, como Calakmul, con albercas, y que están a cargo de la Sedena, sí es una preocupación muy grande. Y el número de feminicidios, de desapariciones forzadas, también es a lo que vivimos todo el tiempo, a lo que no era cercano a nosotras. Que sí fuimos observando cómo incrementaba en la zona norte del estado, en Cancún y Playa del Carmen, Tulum, pero que ahora es algo que estamos viviendo, y que sí es algo muy fuerte. Se han incrementado también los asesinatos, desapariciones forzadas, los robos en la comunidad, y también en la caucera municipal, y también en las otras comunidades. Estos cambios son abruptos, que sí hay mucha entrada de dinero por medio del trabajo que están dando estos megaproyectos, pero también la compra de tierras, se ha abierto la puerta al mar, algo que para nosotros es sumamente peligroso, porque se abre hacia una zona que antes era como protegida, y que nos protegía como contra los huracanes, contra la industria hotelera, así como se ha practicado en la zona norte del estado. Sin embargo, ahora se abre esa posibilidad, abrir este camino que ya teníamos, pero que ahora lo han abierto con esa... Vemos que va a ser precisamente esa misma lógica que se ha tenido como en los grandes centros turísticos, y que sabemos que va a ocurrir poco a poco, y que esto ha propiciado también que se piense en la venta todavía de la tierra, que antes no se vendía por esas partes. Y pues el contexto no parece empeorar cada vez más. En medio de todo esto, pues nosotras y nosotras nos acercamos a los abuelos y las abuelas, para que nos ayuden a entender lo que está pasando, por medio también de la lectura del tiempo, la lectura de los cambios que ha tenido nuestro pueblo desde hace mucho, y que esos cambios y eso que viene ya... Yo lo habían leído antes, cuando se reunían los abuelos y las abuelas en los centros ceremoniales, y también la lectura que están teniendo actual. Nosotras pedimos mucho por la protección de nuestro territorio, trabajamos con la niñez, con las juventudes, para también cada vez aferrarnos y abrazarnos más de lo que somos como pueblo maya. Y también contarnos esas memorias, esas historias, también esa forma de vida que ha prevalecido, y que es la sabiduría de nuestro pueblo que nos da luz y rumbo. Ante estos tiempos difíciles, tenemos procesos de la escuelita maya, procesos de escritura o de creación literaria que nos acerca a las juventudes y a contarnos lo que sentimos y cómo estamos viendo la vida. También por medio del teatro de títeres de sombra y en general de otro tipo de títeres, nos ayudan también a acercarnos a la gente y a que esto que está pasando se pueda platicar y podamos informar a la comunidad, pero también acercarnos a lo que están sintiendo. Y en estos tiempos igual es muy importante para nosotros la ofrenda, el estar conscientes y pedir protección a nuestras abuelas, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras ancestras y ancestros que sabemos nos acompañan. Espacios de sanación y de esperanza, espacios de vida, construirlos, construirlos por medio del arte, por medio de la sanación con plantas, por medio de nuestra ritualidad. Entonces, seguimos vinculándonos en red con otras resistencias, con nuestros espacios y otras colectividades. Eso nos ayuda a tener un horizonte para caminar y poder seguir generando espacios en el que podamos sentirnos con una posibilidad enorme de cada día seguir haciendo desde el CNI, desde otros colectivos como otras redes, como la red Resistencias por la Vida y los Territorios, Utsil Kushtal. Aquí seguimos caminando. Yo soy Ángel Zulub, formo parte del Centro Comunitario Maya Ucúchil Chivalón en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Y frente a la imposición de megaproyectos en nuestro territorio como el mal llamado Tren Maya y los proyectos asociados a él como la Puerta al Mar, que es un proyecto de turistificación de la región Maya, nos organizamos, resistimos y luchamos desde diferentes frentes, desde el frente jurídico, desde el frente mediático, desde el frente formativo, desde el frente político y desde luego desde la organización comunitaria. Nos parece muy importante visibilizar la situación de nuestro territorio, sobre todo la situación relacionada con la identidad, con la memoria, con lo que somos como pueblo maya, además, claro, de la destrucción ambiental que estos proyectos están ocasionando. Hemos participado en la denuncia de diferentes violaciones a los derechos humanos, a los derechos ambientales, a los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que en ninguno de los casos de estos megaproyectos pues ha sido respetado, no se ha realizado ninguna consulta adecuada, no se ha tomado en cuenta la voz de las comunidades. Es lo que queremos como pueblos mayas que somos para nuestro territorio y para nuestro futuro, para el futuro de la niñez, para el futuro pues de las nuevas generaciones. Existen demandas, amparos, interpuestos contra esos megaproyectos, pero nos hemos dado cuenta que los pueblos mayas no tenemos un acceso efectivo a la justicia. Si tuviéramos acceso efectivo a la justicia, estos proyectos estarían detenidos por la vía legal, por todas las violaciones a los derechos que han implicado desde el inicio de su implementación. Sin embargo, seguimos insistiendo porque sabemos que es importante tener los argumentos jurídicos, tener los argumentos legales con los que demostramos que tenemos la razón. Por otra parte, lo que nos parece más importante aún es continuar con la organización, es decir, concientizando a las comunidades, a las asambleas, a los jóvenes, a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestra propia familia de los impactos de estos megaproyectos. Informar, intentar articular también con otras luchas, con otros colectivos, con otras organizaciones de la región. Esto ha sido muy complicado, sin embargo, continuamos intentándolo porque sabemos que somos muchas personas, muchas organizaciones, muchos colectivos que pues estamos defendiendo nuestra tierra, que estamos defendiendo la vida, que estamos defendiendo nuestros derechos, pero hace falta unirnos en un frente común. Es complicado, pero seguimos insistiendo en ello y al final es lo más importante para que una lucha como la nuestra pueda continuar y pueda sostenerse. sostenerse. Y claro, tenemos otros esfuerzos que también nos parecen muy importantes como es el trabajo con la niñez, el trabajo con las juventudes, porque esta lucha no es solamente contra el tren, no se acaba con el tren. Si el tren se implementa o no se implementa, en un futuro vendrán nuevos proyectos extractivistas, nuevos proyectos de destrucción y serán los niños y las niñas mayas de hoy quienes en ese momento tendrán que defender lo que quede de este territorio. Entonces, tenemos un trabajo muy importante, muy fuerte con la niñez, con las juventudes, a través del arte, a través de procesos formativos, a través de la escuelita maya, a través de diferentes espacios en los que buscamos que la niñez se acerque nuevamente a la tierra, que conozca el territorio, que ame este territorio que nosotros amamos, que conozca la selva, que conozca la memoria de autonomía de nuestro pueblo, que escuche a los abuelos y a las abuelas, de tal forma que aprenda a amar este territorio y, por supuesto, si amamos algo, lo defendemos. Y creo que eso es algo muy, muy importante porque en este territorio, en este contexto de hiperturistificación que vive Quintana Roo, ese vínculo con el territorio se ha roto y en gran medida se ha roto a consecuencia de las políticas educativas y, bueno, de todas las políticas económicas que han apuntado hacia un modelo de vida desarrollista y que no valora pues las formas de vida propias, las formas de vida de las comunidades mayas, las formas de vida dentro de la ruralidad. Y ese es el esfuerzo que hacemos de articular, de encontrarnos con otros movimientos, con otras luchas, con otros espacios organizativos, entre ellos con el Congreso Nacional Indígena en donde hemos encontrado nuestra casa, en donde nos hemos identificado por los principios que tiene, por la lucha anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal que lleva desde hace ya muchos años y entonces decidimos caminar con el CNI, decidimos sumar nuestros esfuerzos, decidimos aprender de este movimiento y desde luego del movimiento zapatista pues que son ejemplos de construcción de autonomía, de defensa del territorio y aunque nuestros contextos son diferentes, aunque nuestras realidades son otras, pues estamos viviendo exactamente el mismo embate del sistema capitalista. Entonces sabemos que es muy importante la organización y la articulación y lo que buscamos con este proceso de resistencia pues es desde luego defender lo que tenemos en este momento. Sabemos que el panorama es pues muy difícil, sabemos que los megaproyectos están ya en nuestro territorio, vemos los impactos, conocemos la realidad que tiene que ver con inseguridad, con criminalidad, que tiene que ver con militarización, sin embargo también estamos convencidos de pues de que hay esperanza, de que lo que hacemos lo tenemos que hacer porque es es una responsabilidad que nos han legado nuestros abuelos y nuestras abuelas que lucharon por este territorio, que lo que estamos haciendo es lo que nos toca hacer y así como nuestros abuelos y abuelas defendieron su territorio y nos dejaron estas enseñanzas de autonomía, de abundancia, de amor por la tierra, pues nosotros también tenemos que hacer ahora lo que nos toca y enseñarles a los niños y a las niñas transmitirles este deseo también de cuidar, de proteger, de procurar el territorio. El CNI es nuestra casa, es la casa de los pueblos indígenas de México, estamos totalmente identificados con las luchas, nos solidarizamos con las luchas de los demás compañeros y compañeras y bueno, desde aquí, desde este territorio en la península de Yucatán, pues trabajamos también para que de manera conjunta, de manera colectiva, pues podamos construir esto que queremos para nuestros pueblos, que es la vida digna. ¡Gracias! 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 La Biosfera de Calakmul 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 mil pesos. Son trabajadores, pero también esto afecta a estudiantes que vienen a estudiar aquí a la Universidad de Bienestar, la VBJ o la Universidad Tecnológica de Cala. Han sido unos cambios tremendos. Yo que en mi colonia tenemos un grupo de WhatsApp a cada rato, no hay agua, se va la luz porque sobrecargan, no le dan mantenimiento porque en efecto somos una zona olvidada, no hay mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Las instalaciones de agua, pues las tuberías estaban rotas, con fugas y demás. Trajeron un acueducto, el trato, por así decirlo, negoció con los derechos humanos de la gente, el presidente, para que la gente aceptara este proyecto. Quieren agua, quieren educación, quieren salud, pues todo eso va a venir con el tren maya, ¿no? Y si lo dice el cabecita de algodón, pues así será, porque los pobres van primero. Entonces la gente, pues muchísima está a favor, ¿no? Ahora que fue la caravana y que estuvimos por acá, en la marcha gritábamos, ese tren no es maya, es militar y la gente gritaba, vive el tren maya, vive el tren maya, ¿no? Entonces, pues la resistencia es poca, la verdad es poca, es difícil, ha sido difícil, hemos hecho mantas, hemos pegado carteles, los arrancan, hemos intentado hacer cine comunitario, la verdad es que la criminalización, ¿no? Y no sé, el logro generalizado que haya sea la organización, porque estamos en contra del desarrollo, pues, es algo que también ha impactado fuertemente en nuestro colectivo. Entonces, hace tres años seguí aquí y el espigil que yo llegué, en el que yo llegué, no es en el que estoy ahorita. Ha sido drástico, drástico. No sé, pues están comiendo la madre tierra, le están haciendo un hueco, ¿no? Donde antes había árboles, ahora está todo blanco, con un montón de montañas que después desaparecen porque van para rellenar toda la zona, que es un piso muy poroso, muy inestable. Pues se ha transformado el paisaje y todo eso, te digo, la gente lo ve como nada más. Lo ve pasar, solo lo ve pasar. Nosotros, nuestra cuchara, decimos, sí, el tren, este, reposicionémonos, vecina, vecinos. Pero, pues, no, la verdad es que yo siento que el proyecto esté a cargo de Sedena en este tramo, pues, es algo que asusta mucho a la gente, ¿no? Hay un miedo. A final de cuentas, ellos tienen las armas, ¿no? Y tienen una preparación pélvica, entonces, es difícil porque también la gente en las comunidades tiene hijos, hermanos, esposos, padres en el ejército, en la Guardia Nacional. No lo ven como algo malo, lo ven como algo honorable, como una institución honorable. Y ha sido difícil la organización que participó en la caravana, ¿no? En el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixhuijil, está aquí llevando a cabo proyectos de agroecología, talleres, ¿no? Sobre la manifestación de impacto ambiental, sobre el ordenamiento territorial, invitaron a los compañeros, pero, pues, a final de cuentas, lo que está haciendo el gobierno lo está haciendo totalmente de manera ilegal. No le importan los amparos, no ha importado las leyes, no ha importado ni siquiera que la reserva es patrimonio mixto de la humanidad, de la UNESCO, nada. O sea, me parece impresionante como es urgencia, ¿no? Porque pasé un tren por ese territorio. A los talleres han asistido compañeras y compañeros de las comunidades, pero el posicionamiento político siento que no es tan estable. Yo digo que influye la cuestión de la sedena, del enfrentarse a los militares no es algo fácil. No es fácil poner el cuerpo en esa situación. Ha sido difícil. También siento que ha habido muchísimas como hachazos, ¿no?, a nuestra colectividad que vienen, pues, no solo del tren, sino del sistema patriarcal y capitalista en el cual estamos inmersos. Y eso, pues, termina desarticulando mucho la organización comunitaria, ¿no? Entonces, de pronto siento que hay una negación, ¿no?, de lo que está sucediendo. De pronto hay resignación también, esperanza muy poca, ¿no? Yo creo que son unos cuantos. La realidad nos está alcanzando y la verdad es que ya está aquí, ya están las vías, están haciendo un hotel dentro de la reserva en la zona núcleo. Los compañeros que viven ahí, que trabajan en el INA, limpiando la zona arqueológica y eso, que tienen campamentos dentro de la reserva. Nos platican que ya casi no ven a los felinos por ahí, ¿no?, los animales se están alejando, hay un montón de ruido. Había mucha paz y tranquilidad ahora, pues, se escuchan los camiones, los volquetes. Ha sido triste, ha sido muy triste ver pasar todas estas situaciones y no poder frenarlo, ¿no? Siento una impotencia yo y muchos de mis compañeras y compañeros. Seguimos, seguimos organizándonos, aunque, pues, nuestras asambleas no están en su mejor momento. Desde hace tres años que yo llegué acá, al principio era un espacio donde se compartía lo que se estaba haciendo y había, como, esa esperanza y este coraje, esta valentía en el aire. Y ahora, la verdad es que, pues, se han transformado, ¿no? Ha impactado fuertemente este megaproyecto en el tejido social, los programas asistencialistas, estos de Sembrando Vida y construyendo el futuro, ¿no?, jóvenes construyendo el futuro. Pues, sí, a nuestras compañeras y nuestros compañeros porque, pues, es una buena lana, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades aquí que no se han logrado satisfacer. Yo veo a compañeros muy indignados. Todos nos van a venir a enseñar a sembrar. Programas Sembrando Vida que, si bien parece algo muy bonito y con una muy buena intención, ¿no?, reforestar los árboles que se van a talar, ¿no?, para las vías. Coño, se han talado hectáreas de monte, de acahual, de selva que se está regenerando, ¿no?, de tierra que está descansando, para poder poner su sembrando vida porque son sistemas agroforestales, pero están sembrando árboles y el día de mañana, van a darle sombra a donde la gente siembra la milpa, ¿no? Mucha gente lo hizo en su milpa, pero mucha gente lo pensó y dijo, ni madres, o sea, yo tomo aquí y aquí pongo esa cosa porque mi milpa va a seguir siendo mi milpa, ¿no? Pues, ha habido ahí una visión de parte de los funcionarios que se sientan a escribir esos cochinos programas que, no sé, muy colonialista, muy vertical, la gente que los escribe no va al campo y las capacitaciones que dan, pues, no son suficientes para que los técnicos puedan tener una visión holística e integral, ¿no?, de cómo poder llevar la agroforestería al campo. La verdad es que esto también ha impactado muchísimo, muchos compañeros también nos platican cómo todo es un plan para que lleguen a convertirse la gente de las comunidades en consumidores, ¿no?, cómo han ido programa tras programa incrementando el dinero que reciben para que la gente se acostumbre a consumir a estas formas de crédito y se endeude y al final, cuando se acaban estos programas, estén dispuestos a trabajar por un salario de 5 mil pesos al mes. Entonces, pues, sí ha entrado en las comunidades, el narcotráfico, estas empresas, la cerveza, nos falta, no hay agua, pero nos acaba la cerveza, la Coca-Cola. Entonces, pues, ahí estamos resistiendo, hay proyectos de hortalizas, ¿no?, para mejorar la nutrición de nuestras familias, de las infancias, están emprendimientos de jóvenes haciendo artesanías, estamos las mujeres trabajando la medicina ancestral con plantas y también toda esta cuestión de sanación, de toda la violencia que vivimos, del sistema patriarcal, heridas profundas, muy profundas que tienen las mujeres que habitan en estos territorios, ¿no?, en las comunidades donde el machismo es tremendo, donde todavía al día de hoy se venden a las niñas. Entonces, pues, seguimos trabajando para ir compartiendo, ¿no?, un poco de la lucecita que a nosotras nos llega a través de estos intercambios que hay con otras organizaciones, ¿no? Seguimos tejiendo redes, somos parte de la red mayense de guardianas y guardianes de las semillas, seguimos resistiendo de esas formas y si llega este megaproyecto seguiremos resistiendo, ¿no?, quizá, con el turismo comunitario, hay comunidades que ya tienen su centro ecoturístico, hay otras que están empezando, entonces, pues, estamos ahí apoyando a las comunidades desde donde podemos. O sea, pareciera que mucha gente está dormida y eso es así, muy triste, la verdad, una gran tristeza. Mucho coraje de ver cómo el presidente se para a decir que estamos comprados por el PRIAN, que recibimos dinero del gobierno de Estados Unidos, o sea, cómo desvirtúa totalmente la crítica que se hace, ¿no? Pues, muchísimas gracias a ustedes por compartir nuestra palabra y por todo el trabajo que hace de difusión. Ahí la dejo, muchísimas gracias que tengamos. Bonita noche. El acordeón que se reveló, este es el canto de un pueblo unido por el dolor, es un lamento de río y selva, y de nuestra voz es la esperanza cumbia divina para que salga el sol. Salva la selva, salva la vida, salva la selva cumbia, salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva cumbia, salva la selva madre del agua, salva la selva cumbia, salva la selva, ama la tierra, salva la selva cumbia. Y del sur del continente, Tierra del Fuego, Gustavo Correra y su caravana mágica El secreto de las plantas, tesoro de los dioses, aliados animales, medicina del Shaban Aquí tienes un guerrero, que dispara con su canto, una flecha destinada a los que te quieren matar Salva la selva, salva la vida, salva la selva cumbia, salva la selva, cuida su gente Salva la selva cumbia, salva la selva madre del agua, salva la selva cumbia, salva la selva, ama la tierra Salva la selva cumbia, guerreros alados, seres sagrados, demonios benditos, saberes malditos Con ciencia, con arte, con luz, con amor, conmigo, con vos, con ellos y con Dios La selva cumbia, selva cumbia La selva cumbia, selva cumbia Salva la selva cumbia, salva la selva, salva la vida Salva la selva cumbia, salva la selva, cuida su gente Salva la selva cumbia, salva la selva, madre del agua Salva la selva cumbia, salva la selva, ama la tierra Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Hola, muchas gracias por el espacio, por compartir nuestras preocupaciones con nosotros Las preocupaciones que vamos enfrentando aquí en este territorio Por la llegada de diversos megaproyectos En especial por el mal llamado Tren Maya Que creemos que este tren lo que hace es rearticular los demás proyectos Mi nombre es Jaisel de la Cruz Soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchiximbal Esta asamblea está conformada por mujeres y hombres mayas de la península de Yucatán Que estamos preocupados por la violencia, por la devastación Y por el despojo que vivimos y a los cuales nos estamos enfrentando diarios Vemos que este megaproyecto mal llamado Tren Maya está destruyendo nuestra selva Está acabando con nuestros árboles, matando a nuestros pájaros y animales Y todo esto lo puede hacer porque tenemos un presidente que lo único que le preocupa es su verdad La verdad que dice cada mañana y que quiere que repitamos como loritos Para él este proyecto trae grandes beneficios Y sí, la verdad sí creemos que traiga buenos beneficios Pero la pregunta es ¿para quién? Porque para las comunidades mayas no hemos visto ningún beneficio En cambio para sus hijos del presidente, para las constructoras y para los empresarios de siempre Esta construcción del tren claro que trae grandes beneficios Pero para nosotros en las comunidades no Nosotros vemos una destrucción y una muerte Y esta muerte y esta destrucción No es más sino la destrucción y la muerte de nuestra vida como comunidades mayas El proyecto mal llamado Tren Maya está pasando por encima de nuestra memoria Vemos que no existe un manejo ni un resguardo correcto de los vestigios arqueológicos Que se van destapando con el trazo del tren Se han encontrado muchos vestigios y no se nos ha dado la información sobre qué se hace con estos vestigios Dónde se llevan, cómo es su proceso de restauración O sea, no hay ninguna información de este tipo En Bacalar por ejemplo, la Sedena rellenó el estereo de Chac Que es un canal de agua que conecta la laguna de Bacalar con el río Hondo Esto lo hizo con una violencia enorme Está violentando a la laguna Que ya de por sí esta laguna había sido muy golpeada por la contaminación Que trae el turismo masivo Esto daña el ecosistema O sea, daña la vida de los animales, de las plantas Y de la comunidad que habita cerca de la laguna de Bacalar Y bueno, recientemente nos enteramos de que hay trabajos de construcción Cerca del sitio arqueológico de Chacchoven Ahí mismo en Bacalar Y que esto está a unos 10 metros del monumento principal Nosotros nos preguntamos, ¿por qué este acceso? No hay un registro en la información clara y pública sobre este hecho Porque no hay un proyecto ejecutivo De hecho, esta es la estrategia que el gobierno ha usado La falta de información o la propaganda Pero no hay una apuesta a la información Esto lo hemos visto siempre El presidente cada vez que le cuestionan sobre algún hecho Lo que hace es remontar a su gran frase Recurrir a su gran frase que es Ustedes son de derecha El presidente se ha referido a nosotros como de derecha Hijos de Claudio X Que somos financiados por los hay Y nada de esto es cierto Nosotros lo único Nuestra única preocupación es por la vida Es por nuestra vida como comunidades y como pueblos mayas Porque lo que hacen estos grandes proyectos Es destruir y acabar con nuestra vida como comunidades mayas Y esto no lo vamos a permitir Nosotros vamos a seguir luchando por esta vida familiar y comunitaria Que tenemos en este territorio Y si tenemos que morir Pues vamos a morir por esto Pero no vamos a consentir nuestra propia muerte Vemos que el presidente ya inauguró una parte del tren Pero esto lo está haciendo no con nuestra anuencia Nosotros no consentimos este proyecto Nosotros denunciamos este proyecto Nosotros no queremos este tren en nuestras comunidades A nosotros no se nos preguntó sobre este tren No lo queremos No es maya Y reiteramos Este proyecto es un proyecto de muerte Preocupados por la devastación Por el despojo a nuestro territorio Por la contaminación de nuestros cenotes Lagunas En la asamblea decidimos emprender un proceso legal Hemos interpuesto amparos Muchos de estos amparos se nos han concedido Pero también hemos visto que en este sexenio Los amparos que hemos interpuesto A pesar de que se nos han concedido El presidente ha hecho caso omiso Ante esta situación nosotros decidimos voltear Decidimos emprender un proceso que nos fortalezca Como mujeres y hombres de maíz Que fortalezca nuestra identidad Y para eso creamos unos talleres Que les llamamos talleres de formación política comunitaria Donde compartimos y reflexionamos Sobre derechos agrarios Derechos indígenas El artículo 2 de la constitución El convenio 169 de la OIT Aunque también analizamos contratos de usufructo Que traen las empresas despojadoras El eje principal de estos talleres Radica en el fortalecimiento de nuestra identidad De nuestra identidad De nuestra espiritualidad De estar en contacto con nuestro territorio De ser hombres y mujeres de maíz De por qué defendemos este territorio Que nos ha sido heredado por nuestras abuelas y abuelos Ese es quizá el eje principal de estos talleres Aunque también tocamos estos temas Como el artículo 2 de la constitución Y estos talleres han sido muy importantes En el fortalecimiento de nuestra identidad Y también en el fortalecimiento de nuestros conocimientos Esto nos ha dado grandes alegrías Porque las personas que participamos en estos talleres Muchos de ellos son familiares de ejidatarios De líderes ejidales Entonces ellos acompañan a sus papás A sus abuelos, a sus tíos A estas reuniones Y los orientan sobre pedir información A estas personas que van llegando Muchos de ellos pueden participar en las asambleas Y piden voz No tienen voto, pero piden voz Y en las reuniones ejidales Les preguntan a las personas ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde ha funcionado? ¿En qué otra región ha funcionado? ¿Dónde pueden ver estos beneficios Del proyecto que dicen? ¿Dónde pueden consultar esa información? Y obviamente no tienen una información Como la que se les está pidiendo Y esto también la gente lo puede ver Lo puede apreciar Y entonces deciden Frenar este tipo de megaproyectos Y eso nos ha dado una satisfacción Porque no tenemos que esperar A que el proceso sea legal Sino que se blinda a la comunidad Desde antes Y esto ha sido más efectivo Que estos procesos legales Que no han funcionado También hicimos alianzas Con académicos y organizaciones Porque mucha de la información Que nosotros encontramos De estos megaproyectos Es información que está En un lenguaje muy técnico Que justamente por eso lo hacen Porque saben que nosotros El español que utilizamos En las comunidades Es un español instrumental Nos sirve para comunicarnos Pero no es nuestra lengua Y ante eso pues también Utilizan un español Todavía más técnico Entonces los académicos Nos han ayudado muchísimo En bajar esta información A un español Que nosotros podamos entender Y nosotros hacemos la traducción Y la llevamos a las comunidades Y la reflexionamos con las comunidades Porque creemos que Si las personas tienen información Si las personas cuentan Con esta información Entonces ya pueden tener Una mejor decisión De qué es lo que se quiere Para sus comunidades En tanto no hay información Las personas no pueden tomar Una buena decisión Porque no tienen Toda esta información Y de esto justamente Se ha valido el gobierno Y por eso el gobierno No ha querido dar información Lo que ha dado es propaganda Con el tren ha dicho Si quieren salud Si quieren vivienda Entonces que llegue el tren A la región Esto no es información Esto es propaganda Y esto es lo que se ha hecho En las famosas consultas El presidente nunca le llevó Información a la gente Sino lo que les llevó Es propaganda La gente en la península De Yucatán No quiere un tren No quiere un tren Porque cuando ve La destrucción Y la devastación Que este proyecto Está causando Obviamente Hay un sentimiento De impotencia Y de enojo Que claro El presidente Ha sido muy astuto Porque ha atraído La presencia militar A las comunidades Eso no se había visto En las comunidades Y obviamente Esto es un mecanismo Para controlar A las comunidades Para sembrar El miedo En las comunidades Y para Que la gente No alce la voz Pero la gente En las comunidades No quiere un tren Y menos ahorita Que están viendo La devastación Y la destrucción Que este proyecto Está trayendo Otra estrategia Que nosotros Hemos emprendido Es a través Del internet Tenemos facebook Tenemos instagram Tenemos twitter Tenemos Canal de youtube Donde nosotros Ponemos la información Que estamos viviendo De los despojos Que vamos viviendo Día a día Es información Que nosotros Vamos generando Y que subimos En nuestras plataformas Para que la gente Sepa Para que la gente Está enterada De lo que está pasando En nuestra región Y también Eso es muy importante Porque Porque nosotros Vemos que esta información No está llegando A las comunidades Y en ese sentido Nosotros decidimos Crear una radio Que le llamamos La no radio Mucho Ximbal Son unos pequeños Podcasts Que nosotros subimos Cada lunes Y justamente El contenido De estos podcasts De radio Es lo que vamos Viviendo En las comunidades A lo que nos vamos Enfrentando Es información Local Que nosotros Vamos generando ¿Por qué? Porque vemos Que al no tener Información Y al haber Propaganda Es más difícil Que la gente Pueda tomar decisiones Y es más difícil Que la gente Pueda ver Y medir Estas consecuencias Que están realizando Estos despojadores En nuestro territorio Esto Se comparte En las comunidades A través de bocinas Tenemos compañeros Que Ponen en los parques Una bocina Y ponen los podcasts Ahí También Se las mandamos Por medio De whatsapp A algunas personas De las comunidades Que cuentan Con señal Y con internet Y también Los subimos En las redes Para otras personas Que Que nos escuchan En otras partes Del país Y En otros países Y la verdad Eso nos ha dado Una satisfacción Enorme Porque Leemos comentarios Como No sabía Esto que ustedes Están viviendo A mí Me había llegado Esta información O sea Vemos que Esta información Que estamos Proporcionando Esta información Que estamos Poniendo Públicamente Genera Este tipo De reflexiones Y la gente Se da cuenta De que es Realmente Lo que está Pasando En este Territorio Y como Nosotros Lo vamos Viviendo Por eso Es muy Importante Estos espacios De radio Y la verdad Les agradecemos Mucho A ustedes Por tomar El tema Por poner Estos temas También En su Espacio Porque nos Ayudan Mucho A ver Que es Lo que va Pasando En cada Región Y como Las comunidades Se van Enfrentando Porque Allá Arriba Solamente Está La palabra De nuestro Presidente Pero Esa Palabra Es Mentira Esa Palabra Es Autoritaria Esa Palabra Es Destructora Esa Palabra No escucha A las Comunidades Esa Palabra Es la Palabra Del Presidente Y eso Es lo Que el Presidente Quiere Que solo Se escuche Su Voz Pero Estos Espacios Nos sirven Para hacer Escuchar Otras Voces Y la verdad Les agradecemos Mucho El Espacio Les agradecemos Que ustedes Pongan Estos Temas Sobre La Mesa Y Les Mandamos Un Abrazo Con Mucho Cariño Muchas Gracias Mi abuelo A veces Nos decían Que el árbol Es como Una estrella De dos mundos Lo que nos ilumina Son los árboles Lo que nos dan aire Es el árbol Lo que nos da el agua Es las raíces Del árbol Si no hubiera árbol Y naturaleza No hay agua No hay aire Los abuelos Nos enseñan Desde chiquitos Compartir Más que nada Y respetar A las finales Si el progreso Trae despojo Entonces No queremos Eso No No queremos Eso Si trae Ecosidio Y muerte No queremos Eso No Antes Aquí El canto Del caracol Zumbaba Y ahora El sonido Habitual Es el del gas Que escapa De la Coca-Cola Light Que el turista Destapa Welcome Mister Capital Mi casa Es su casa Antes aquí Volaban libre Los quetzales Y ahora Esta tierra Es cementerio De botellas De agua Baja En sales Y en lugar De pastizales Toda la zona Está cubierta De centros comerciales Grandes hoteles Y restaurantes Pero alguien Vio donde Quedaron Todos los jaguares Los cenotes Los manglares Los humedales Quiero recordar Que aquí también Habían comunidades Pero Las engañaron Prometiéndoles progreso Su mano de obra Cambio de unos cuantos pesos Olvidé el campo Limpié el baño Sé mi exótico mesero Y estoy a un lado Y viene el tren Y no será su pasajero I'm so sorry No será su pasajero Estás muy bien Para la foto Pero sabes que Como que No será su pasajero No queremos No queremos Al mal llamado Tres mayas Porque no tiene Nada de maya Viene despojando A las comunidades Indígenas Y no indígenas Es una amenaza A la agricultura La forma de trabajar De los campesinos Porque es un proyecto Que lucra Con el nombre De nuestro pueblo Es un retroceso Para la sociedad Tener un megaproyecto Que sustenta El modelo de desarrollo Que nos tiene Tan divididos Una guerra de exterminio No solo hacia La madre tierra Sino hacia Los pueblos originarios Hacia las mujeres Es el tiro de gracia A los ecosistemas Más frágiles De esta región Y a una de las culturas Mejor conservadas De nuestro país Nunca más En nuestro nombre Vente al ritual Tráete las plumas Y el copal Pero no será su pasajero No te alcanza My friend Sabes No será su pasajero Somos parte De la red De resistencias Por la defensa De la vida Y los territorios En el sur Sureste De México Estamos en contra De los megaproyectos Porque amamos Y defendemos la vida Son megaproyectos De muerte Que acaban Con nuestros territorios Que acaban Con la vida De nuestros pueblos Que acaban Con nuestras culturas No a los megaproyectos De muerte Si a la vida Escucha Desde la tormenta Programa de análisis político Y resistencia Todos los domingos A las 12 del día Por el 102.9 De FM Una colaboración De Radio Zapote Y La Que Hueco Subtitla